Tiene la palabra el diputado Juan Emilio Amedy. Señor Presidente, celebro la decisión del Poder Ejecutivo de mandar esta ley a esta Cámara para ser tratada por los representantes del Pueblo de la Nación. Celebro la decisión del Poder Ejecutivo y del Presidente Alberto Fernández de haber abierto esta, la Casa del Pueblo, en el mes de enero, desde el año 2002, que este cuerpo legislativo no sesiona en el mes de enero. Esto demuestra a las claras la voluntad política de este Gobierno de hacer partícipes al pueblo argentino, a través de nosotros, sus representantes, de la toma de decisiones. Vengo a decir que voy a apoyar esta ley porque apoyo a nuestro Gobierno, porque confío en nuestro Gobierno como ha confiado el pueblo argentino cuando eligió a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner para que rijan los destinos de nuestro pueblo. Pero debo decir también que es muy triste estar tratando esta ley aquí el día de hoy. Es muy triste una vez más estar generando o autorizando a nuestro Gobierno a generar un programa o a darle la autorización para renegociar deuda externa. Deuda, vale aclarar, que este Gobierno no contrajo y que sí está dispuesta, como siempre lo han hecho los gobiernos peronistas, a solucionar. Siempre hemos honrado nuestras deudas. Queremos presentarnos ante el mundo como un Estado, como un país fuerte y que tiene capacidad de poder solucionar la problemática de la deuda externa. Como dije recién, vengo a apoyar esta ley, vengo a darle la autorización para que el Poder Ejecutivo renegocie de la mejor manera posible esta deuda. Pero quiero dejar en claro una posición que comparto con muchos compañeros de mi bloque inclusive, que es que una vez que el Gobierno termine la renegociación de esta deuda, nosotros, los representantes del pueblo, queremos saber quiénes fueron los responsables de este Estado calamitoso en el cual ha quedado nuestra patria. Represento a la provincia de Salta, provincia que tristemente ha sido noticia en los últimos días por la muerte de seis niños por desnutrición. Quiero dejarle un mensaje también a nuestro Gobierno como parte del mismo, porque me considero parte, y quiero pedirles que en esta renegociación de deuda no sea perjudicial para los intereses del pueblo. Coincido con lo que dijo el legislador por Santa Fe y creo que va siendo tiempo de que la deuda argentina sea revisada. Queremos encontrar a los responsables para que estos mismos responsables dentro de cuatro años no estén golpeando de vuelta las puertas electorales para volver a ser Gobierno y dejarnos en un ciclo de nunca terminar de endeudamiento. Queremos a los responsables de la fuga de la deuda tomada. Queremos a los responsables del hambre de nuestros hijos. Queremos a los responsables de la destrucción del trabajo. Queremos a los responsables de todo el daño causado a nuestra patria. Vamos a votar afirmativamente, como ya lo dije, señor Presidente, vamos a apoyar esta ley y le solicito encarecidamente al Presidente Alberto Fernández que cuando haya que pagar la renegociación de la deuda se ajuste a los que se tienen que ajustar y vayamos a buscar la plata donde la plata está que es en los paraísos fiscales de todos los que se la fugaron porque la plata de la deuda en algún lado está, claramente, el pueblo no la tiene. Por eso le voy a solicitar al Presidente nuevamente desde aquí, desde esta tribuna para que cuando haya que pagar esta deuda se toquen los intereses que se tienen que tocar. Nunca más vamos a honrar nuestras deudas a costa del hambre y de la salud de nuestro pueblo. Muchísimas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Américo.